Esto es para los días de lluvia, para los días de mucho viento. Hay un determinado momento del aprendizaje que uno tiene que sumar repeticiones, sumar repeticiones. Entonces el mejor profesor es ese. No, yo ni... Ni para acá. Ese, ese es el blanco grandote ahí. Que te la devuelve siempre igual, con el mismo efecto. Y cuando en la cancha vos pegaste una sola vez, acá pegás de a decenas, de a centenas. Entonces, es muy aeróbico, te cansás mucho, reforzás mucho. La parte que utilizamos los tenistas, que es la mitad del cuerpo, ¿no? Estás pegándole constantemente. Así que es un buen ejercicio para esta primera etapa y hay gente que lo usa durante toda la vida. A ver, te pregunto, porque también incluso es el jugar contra la pared. No es solamente tirarla que vuelva la pelota. No. En realidad es darle... Siempre vuelve la pelota. Claro, siempre va a volver. Siempre va a volver y va a volver con la misma fuerza que la tiraste vos. Entonces, cuando uno arranca, arranca despacio. Pero a medida que va subiendo el nivel de juego, la pelota vuelve a la misma velocidad. Claro. Y con el mismo efecto, perdón. Y está bueno porque en realidad lo tomamos... Si bien esto era una técnica que se usaba mucho tiempo atrás, muchos años atrás, es como que durante estos años ha quedado un poco de lado, ¿no? Se fue perdiendo. Se fue perdiendo, se fue perdiendo por una cuestión de marketing o una cuestión de estar... Acá uno está encerrado, en las canchas está el aire libre. Pero el componente de golpe, el componente de tomarle el tiempo al pique y a la pegada es fundamental. En determinado, como te decía antes, en determinado momento del aprendizaje, ¿no? Así que bueno, las chicas hoy nos daban para hacer estos días de lluvia, nos dio para hacer... Y ahora hay viento. Claro, y en este momento que la gente de paleta ni la gente de bola y lo usa, venimos nosotros y nos sacamos las ganas. Claro, a ver, cuando uno dice que es un ejercicio aeróbico, ¿realmente lo es? Es aeróbico, por supuesto, porque... Realmente lo es. Estás varios minutos pegando y devolviendo, pegando y devolviendo, pegando y devolviendo. Bueno, o sea, que la invitación está para los días, aquellos que tengan ganas de hacer tenis para adultos. Todos los días estamos, yo particularmente estoy a la mañana, a la tarde y a la noche. Bien. Que sumamos muchísima gente. Estos años han sido de amplio crecimiento. Casi vuelvo a caer en un lugar común que estamos al límite porque realmente es así. Estamos con muchos grupos de gente que viene de a uno y después logra juntar su grupo de amigos porque se terminan haciendo amigos acá. Y bueno, los fines de semana se logra ver que las siete canchas estén llenas. Que para nosotros es un golazo total. Es una alegría muy grande y bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen los números, lo dicen los dirigentes. El tenis de adulto, logramos instalar esto de que... Vos nunca jugaste, es más, tu experiencia propia, jugaste otros deportes y necesitabas un lugar donde venir a jugar, hacerlo de forma terapéutica, como decimos. Vení, jugás, te descargás. El tenis es un golpe, es un juego que tiene mucho impacto. Entonces, uno se saca la mufa del día, ¿no? Acá se va alivianito, incluso hasta hay gente hasta que se queda tomando la cerveza, viene, juega y es una cuestión... Sí, el tercer tiempo. Sí, el tercer tiempo del rugby lo hemos hecho nosotros muy social. Así que nos ha dado sus buenos resultados y estamos muy contentos, muy contentos. Bueno, profe, ¿te dejo un abrazo? Un abrazo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la discusión. ¡Gracias a todos!